Amigos de Gente Regia, aquí tenemos invitados especiales, 100% norteños, aquí está Carácter Norteño. Les damos la bienvenida, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Parquita. Gracias por darnos la oportunidad para decirles a la raza que ya salió el disco de las cumbias, donde viene Pancho del Rancho, y estamos muy contentos de que nos hagan dar la oportunidad. Es correcto, aquí está el material discográfico, Pancho del Rancho, Cumbias con Carácter, se llama este material, y aquí está este tema, este disco, en donde incluye temas precisamente como Pancho del Rancho, viene también El Chinito. El Chinito también lo grabamos. Esta canción que le gustó mucho a la gente y se la pide bastante. Sí, la pide bastante y lo grabamos de nuevo, grabamos también El Espejo del Chinito, grabamos con otra Pancho del Rancho, y Pedrito Lindo, la que están escuchando de fondo. Es correcto, son las canciones que vienen en este material discográfico, ahora ya lo pueden comprar, ya está a la venta. Ya está a la venta, ya está a la venta, únicamente con nosotros, pues no lo hemos distribuido con ninguna. Es correcto, ¿en las presentaciones de ustedes pueden conseguir? Ahí lo andamos vendiendo. Es correcto, platíquenos un poquito, ¿qué andan haciendo Carácter Norteño? Laboralmente, ¿dónde andan? Andamos trabajando, bueno, esta semana trabajamos por aquí en Tamaulipas, esta semana vamos por acá, para el Estado de San Luis, vamos a trabajar y a promocionar. Bien, o sea, ¿van a estar mezclando trabajo? Vamos a estar mezclando trabajo con promoción. ¿Cuándo? ¿Alguna presentación en Monterrey? No, 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 la chama está afuera, sí. ¿Trabajando México, Estados Unidos? No, apenas las visas están por salir, esta semana la otra. Bueno, ya saliendo las visas, pues ya se abre más el panorama, ¿verdad? Así es. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, buenos días, y bueno, pues vamos a comenzar con la música de Carácter Norteño. Esta canción, bueno, llamó mucho la atención por el baile, por la letra, por todo, y a la gente le gustó muchísimo. ¿Lo presentamos? Esta canción se llama El Chinito, aquí está, Carácter Norteño, bienvenidos. Andá, Beto, tiende la hamaca y toca la malaca como El Chinito. Andá, Beto, tiende la hamaca y toca la malaca como El Chinito. Ya no, como estas lo con el balío que te pone la malaca como El Chinito. Ya no, como estas lo con el balío que te pone la malaca como El Chinito. Y anda, Beto, tiende la hamaca y toca la malaca como El Chinito. Ya no como tanto loco en el palío, que te pone a valío como el chinito. Ya no como tanto loco en el palío, que te pone a valío como el chinito. El pobre Beto es un chinito. El pobre Beto es un chinito. El pobre Beto es un chinito, que te pone a valío, que te pone a valío como el chinito. Ya no como tanto loco en el palío, que te pone a valío como el chinito. El pobre Beto tiende la hamaca y toca a la maraca como el chinito. Ya no como tanto loco en el palío, que te pone a valío como el chinito. Ya no como tanto loco en el palío, que te pone a valío como el chinito. El pobre Beto es un 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 chinito. Gracias por ver el video.